hola que tal chicos si no es la verdad desde la noche cracks esta noche tendríamos lo que viene siendo el ingreso del yeti en la tienda no destacando que tiene un descuento chicos pero ahorita pues su precio es de 399 precio original de 499 diamantes verdad pues nada chicos hasta el 17 enero estaría es posible ese descuento también tendríamos obviamente la recarga que finaliza el día 3 casi lo digo 13 chicos 1 3 de enero pues obviamente este aspecto del yeti temática de j balbi no pues si tienen mucho flow ahí está chicos ahora quienes gustan ahora que no pero pues bueno ahí está chicos seleccionando esto también de verdad pues bueno chicos eso es en cuanto a las novedades que ingresaron el día de hoy al servidor avanzado pero también chicos sobre esta imagen y es que muchos criptores preguntándome en las últimas horas sobre que si es cierto que va a llegar un evento de j balbi en el cual van a regalar todas estas cosas de la misma colaboración entre ellas los puños de hielo que van a regresar de manera gratuita chicos me tome el tiempo suficiente para investigar por todos lados sobre si esto podría ser cierto a lo mejor en alguna región iba a pasar en la tam etcétera y no lamentablemente no va a suceder chicos de igual manera en cuanto pues salga lo mejor que con muy baja probabilidad de estas cosas gratis pues se los informó pero por el momento simplemente queda desmentir esta información vale bueno chicos eso serían las dudas desde la noche crack si te gustó este vídeo regalame tu épico like y nos vemos mañana con vídeo informativo bye